Son las 12 en punto en toda la República Oriental del Uruguay de este viernes 27 de agosto y ustedes ya lo saben llega el momento que todos esperan para opinar para verse para escucharse burbuja de opinión con Benjamín Castro. Presenta este espacio Soluciones Antihumedad Pirca Stone, Maldonado. Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? 12 en punto señores, estamos en el meridiano del viernes, así que la verdad un placer poder estar con ustedes en una nueva burbuja de opinión que ha dado mucho que hablar, gracias por sus mensajes. Arrancamos pidiendo disculpas porque vamos a leer algunos, como tratamos de escribirle por privado que no podemos leer todos, pero tratamos de ir mechando viernes a viernes a aquellos que están siempre acompañándonos con nosotros, que desde ya le agradecemos que ustedes hacen que esta burbuja de opinión vive y lucha hace ya unos cuantos meses en una idea que surgió allá por enero, que la verdad estamos muy agradecidos. Pero recién hasta hace instantes siguen escribiendo, gente que siempre nos acompaña y bueno, el resultado ya lo pasamos a producción, pero bueno, inclusive el viernes siguen opinando después que salimos del aire, así que el agradecimiento creo que ameritaba un comentario inicial especial para ustedes que hacen de burbuja de opinión un segmento muy lindo. Marcelo Pujares, ¿cómo anda mi amigo? ¿Cómo está? Espectacular, por suerte. Sí, qué lindo viernes hoy, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo viernes. Muy disfrutable. Sí, soleado afuera, lindo. Bien. Lindo, lindo, lindo. Tengo un par de lentes acá que después se lo voy a pedir que se lo prueben porque a ustedes le van a quedar muy bien. Bueno, bueno. Sí, sí. Vamos, porque aparte Marcelo no sabe. Marcelo cuando algo le gusta, recién vieron unos lentes, quedó enamorado de los lentes. Así que bueno, vamos a tener que hacer algunas gestiones ahí. Señores, gran burbuja de opinión del día de hoy, pero vamos a comenzar obviamente, como siempre, con un consejo comercial para todos ustedes. Señores, decile, díganle adiós a la humedad de una vez por todas, a las manchas, a los malos olores, a los hongos, olvídense de esas cosas. Gracias a quién? A Piri Castor Maldonado, que hace el trabajo difícil por vos, por ustedes, por nosotros. Las renovaciones son en 24 horas, señores. Quedan espectacularmente bien. Sí, miren lo que son esas imágenes divinas, las imágenes de la fachada. Siempre digo lo mismo, podés tener buen material, pero si el capitán humano no trabaja y no son profesionales, imposible en que queden estas bellezas. El asesoramiento, recuerden que es gratuito y la mejor garantía. Esa imagen me encanta, el antes y el después de una fachada de una casa, realmente Luis me la pasó y quedé maravillado con eso y he visto un montón de casas y ambientes que se han visto renovados gracias a las placas anti-humedad y al gran trabajo de Piri Castor Maldonado. El showroom de ellos, se lo recordamos, están en la avenida Joaquín de Viana, esquina Florida y los pueden seguir en todas las redes sociales. Y como ahí dice, es un nuevo producto anti-humedad. Quédense tranquilos, van totalmente recomendados por nosotros, Luis de Piri Castor Maldonado. Es un gran equipo junto a grandes profesionales, aparte los pueden visitar ahí en la avenida Joaquín de Viana, esquina Florida y los van a atender de maravilla. No se van a arrepentir. El asesoramiento es totalmente gratuito para los que son medios chambones, como yo, que sabemos poco de este tema. Prácticamente te enseñan de qué se trata esto para que puedas estar tranquilos. Así que, bueno, y le dicen, chau, humedad. Bien, señores, el abrazo grande para Luisito a la banda de Piri Castor Maldonado. Así los encuentran en las redes sociales. Bien, dicho esto, gran burbuja de opinión del día de hoy. Vamos a mostrar la imagen de la propuesta que es lo que propusimos en el día de ayer al mediodía, jueves, para que ustedes puedan opinar. Piri Castor les brindaba la mejor solución para la humedad y esta burbuja de opinión. O sea que ya en la historia comenzamos a proponerle lo siguiente. Los próximos shows de Jaime Ross, y no te va a gustar, será exclusivamente exclusivo para público vacunado contra COVID-19. Esto va a ser en diciembre, estos shows. ¿Estás de acuerdo? Decían que sí, ponían que no, dejaban su comentario para poder ganarse como siempre los geniales lentes de Universo Óptico, que ahí los ven. ¿Por qué tenemos dos? Porque por agosto sigue el 2x1 en Lentes de Sol. Tenemos unos Guess, tenemos unos Mint, que es la marca de Universo Óptico. Así que 2x1 en Lentes de Sol se pasan ahí por Florida, 660 casi rincón. Muchos de ustedes ya han pasado desde enero, están ganándonos, viernes a viernes les estamos regalando lentes de Universo Óptico. Así que se pasan el ganador del día de hoy, que después lo vamos a mostrar, y puede llevarse uno de estos lentes o alguno de la colección. Bien, vamos a ver el resultado de cómo quedó la propuesta. Miren cómo quedó. 60-40, ¿sí? O sea que yo dije, no, la gente va a estar a favor, va a ser un 80-20, un 85-15. Dije, bueno, no, pero 60-40 quedó la encuesta, sí, que opinaban de que sí, el 60%, no, que no estaban de acuerdo de que sea solamente exclusivo para vacunados contra el COVID-19. Estos conciertos de Jaime Rossi no te va a gustar, un 40%. Decisiones, obviamente, de la productora y en conjunto con los artistas. De aquí en más es todo un tema, va a ser todo un tema, porque se vuelve a la normalidad, pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué público? Es todo un debate. Y obviamente es algo a tener en cuenta para nosotros decir, bueno, voy a ver a este, voy a ver a aquel, estoy vacunado, estoy a favor de la vacuna, no estoy a ver a favor de la vacuna, veremos. Bien, los comentarios de ustedes muy variados y realmente muy interesantes. Vamos a comenzar leyendo algunos. Me encanta esta sección para que la gente pueda opinar. Gracias. Sí, estoy de acuerdo porque no todo el mundo está vacunado y al estar en contacto con mucha gente corremos el riesgo de contagiarnos sin saber. Debemos actuar con responsabilidad. Saludos, gracias por, bueno, disfrutar con nosotros de Burbuja de Opinión. Buenos días. Sí, tendrían que seguir con ese protocolo. Me parece perfecto. A cuidarse. Besos. Perfecto. Alguien más que le mandamos un beso grande también, que nos acompañaba desde Instagram. No me parece, ya que la vacuna no es obligatoria. Y a mí me suena lógico también, pero también me sonaba lógico el mensaje anterior. Es una cosa que vamos a tener que ver y acostumbrarnos. Una persona que va a ir a un espectáculo este mañana. Yo voy el sábado a la Antela Arena y si bien hay protocolo, no te exigen vacunas. Y puse una persona ahí como diciendo, ¿y qué le vamos a hacer? Va a haber que acostumbrarse a lugares sí, en lugares no. Van a pedir, no van a pedir. Bueno, vamos a tener que estar atentos. Que disfrute mucho el toque también en la Antela Arena a este televidente, a esta televidente. Sí, porque hay que dejar de ser tan egocéntricos y pensar en el bienestar social con una mirada más amplia. Estoy segura que la mayor, que la mayoría, tanto las personas que no están a favor como las que sí apuntamos a lo mismo. Que vuelva la normalidad. Un beso grande a esta televidente. La normalidad, nueva normalidad, es algo que anhelamos todos y esta vuelta paulatina que de a poquito vamos caminando. En parte de acuerdo y en parte no. Primeramente, cada uno es libre de elegir si vacunarse o no. Por lo cual, si una persona no vacunada quisiera ingresar, estaría fuera del alcance. Más allá de eso, estar vacunado no significa que deje de existir la posibilidad de contagiar o ser contagiado. Estuve leyendo esto y es verdad, es realmente así. Por lo cual, es una medida un poco controversial. Y sí, es controversial porque hay diferentes puntos, hay un poquito de todo, ¿no? ¿Tenemos algún comentario más? Nueva normalidad, amigos. Eric Clapton también tomó esta postura, pero al revés. Es verdad, en Gran Bretaña no toca donde exijan la vacuna contra COVID. En fin, cada uno decide. Realmente, toda la razón. Eric Clapton en Gran Bretaña el año pasado también dijo, no voy a tocar en lugares o en países en la gira de que exijan la vacuna COVID-19. Algo exactamente como estaría sucediendo ahora, pero al revés. Sensaciones, comentarios de ustedes. Realmente, es muy lindo hacer este segmento junto a ustedes porque escucharlos, leerlos principalmente porque escriben y escriben y escriben. Y bueno, elegimos algunos mensajes para compartir con ustedes. Y después, inclusive, tratamos de ponerlos en las redes sociales para poder compartir con ustedes. Y este contenido, recuerden, que queda a la tarde, ya en un ratito. Está en YouTube también para que puedan seguir disfrutándolos. Bien. Señores, obviamente, ustedes se imaginarán. Quiero ver la opinión de mi amigo Marcelo Pujares en cuanto a esto. Algo estuvimos hablando afuera del aire y más o menos que coincidíamos. Vamos a ver el ganador o ganadora antes de la opinión de Marcelo. Ahí está, Geraldine. Le mandamos un beso grande a Geraldine. Geraldine Cabrera es el Instagram de ella. Le mandamos un beso grande. Eso es la ganadora. Dice, la aplicación del derecho de admisión mediante esta condición impone una especie de obligatoriedad implícita a vacunarse. Si bien legalmente puedes optar por no recibir la vacuna, estas medidas son las que te condicionan a hacerlo para no perder tu derecho a ingresar, participar en locales de espectáculos. Así que bueno, te mandamos un beso grande, Geraldine. Felicitaciones. Sos la ganadora de esta semana. Los lentes de Universo Óptico esta semana se fueron para una chica. Así que bueno, seguramente va a elegir unos para la primavera que se viene, unos diseños bárbaros para que pueda lucirlo con todos sus looks. Así que Geraldine, un beso grande. Felicitaciones. En un ratito te escribimos por Instagram, por interno, para poder pedirte algunos datos. Bien, señores. Señor Marcelo Pujares, ¿qué opina usted? La productora es, ya le digo, la productora es AM, producciones. Antes de que opine voy a leerle lo siguiente para poder estar en contexto. Entendemos que la vacunación es el ticket para la vuelta a los espectáculos, puso la productora, inicia el comunicado. Es por ello que para todos los shows que realice la productora el acceso va a ser exclusivo para público vacunado, ateniéndonos al protocolo de aforo sugerido por el Ministerio de Salud Pública. Esto es una publicación que estoy leyendo de la página de Facebook del país. Es una decisión de la productora con los artistas. Es todo un tema, Marcelo. ¿Usted qué opina? ¿Usted iría, no iría? ¿Usted está vacunado? ¿Cómo ve esto, esta propuesta para poder acceder a los espectáculos? Bueno, lo que pasa es que creo que hay un debate allí de qué es lo que se puede y qué es lo que no, que es primero el huevo o la gallina. O sea, la vacuna no es obligatoria. Por lo tanto, si la vacuna no es obligatoria, ¿por qué me vas a prohibir entrar a un lugar si no estoy vacunado? No me decís que no es obligatoria. Entonces, de algún manera me estás obligando a vacunarme porque si yo quiero ir a ese restaurante o a ese recital me tengo que vacunar. Por otro lado, el tema de la vacunación es voluntaria, pero esto es una cosa aparte. O sea, si no querés vacunar, no te vacunes, nadie te va a decir nada. Pero a mi restaurante no entrás. O a mi recital no venís. Así como vos mencionabas artistas que dijeron no voy a tocar en lugares donde exijan la vacuna, también el otro día Fito Páez dijo no me importa, yo voy a tocar en lugares, no me interesa, aunque no estén vacunados, yo toco igual porque la música es para todos. Depende del lado del mostrador que estés. Yo estoy vacunado, me gustaría estar en un lugar seguro donde sé que la gente que está donde yo estoy está vacunada. Pero ¿hasta dónde podés limitar o exigir? Porque partimos de la premisa y se dijo hasta el hartazgo, la vacuna no es obligatoria. Por lo tanto, vos no podés obligar a alguien a vacunarse. Pero bueno, acá no lo estás obligando a vacunarse. Acá le estás diciendo, bueno, perfecto, es tu decisión asumir las consecuencias. Que se dijo desde un principio, después van a empezar a poner como condición estar vacunados y por tablas va a ser una vacunación obligatoria, implícitamente obligatoria o tácitamente obligatoria. La verdad que no sé qué es, qué no es. Yo si fuera un lugar me gustaría, me sentiría más seguro si la gente estuviera vacunado. Por una cuestión sanitaria, acá no es una cuestión de discriminar ni de clases sociales porque esto es parejo para todos, se vacunan todos quienes quieren. Pero bueno, yo me sentiría más seguro. Mi familia me sentiría más seguro que fuera un lugar donde haya gente vacunada, no donde haya gente no vacunada. Pero creo que eso es a discreción de cada uno, decisión personal de los empresarios, de los propietarios de los lugares, de los artistas. En este caso, tanto Jaime Ross como no te va a gustar, decidieron que sea exclusivo para vacunados, están en todo su derecho. Me parece que está bien. La gente que no se ha vacunado, si se enoja, en parte tiene razón. Sí, yo coincido con usted, Marcelo. Es una medida, como decía uno de los televidentes, es bastante controversial porque hay diferentes posturas al respecto. Yo estoy vacunado, estamos esperando con mi esposa, con mi familia la confirmación de la tercera dosis. Obviamente, si voy a un lugar, quisiera que todos estén vacunados como yo para cuidar mi salud, porque después regreso a casa, estoy con mis familiares, vengo acá a trabajar, estoy con ustedes. Esa es la idea. Pero también entiendo a las otras personas. El tema, lo que yo veo que esta nueva normalidad en que estamos viviendo apunta a eso. Todo va hacia ese punto de que si querés, no estoy hablando de que se ha dividido, pero si querés formar parte de ciertas cosas y estás vacunado, podés estar. Pero después también hay que estar aquellos espectáculos que nos piden a los que no exigen vacuna y se puede ir tranquilamente. Entonces, yo no creo que tal vez en este caso, como en un espectáculo que no se exija vacunas, digan no, los que están vacunados no ingresamos. Eso sí sería discriminar. Yo creo que acá se están ateniendo a las órdenes sanitarias del momento. Yo creo que en algún momento esto se va a normalizar, va a cambiar y volveremos. También estuve hablando con un artista que obviamente, amigos, y no es de la talla de Jaime Rossi, no te va a gustar que son recontra consagradísimos. Y creo que pueden perder un poco de boletos y de ingreso en entradas. ¿Entiendes a lo que voy, Marcelo, económicamente? Y después está la decisión del artista y esas productoras que la vienen remando. ¿Qué hago con la gente que no se vacunó? ¿Lo ingreso? ¿No ingreso? Porque también pierdo entrada, pierdo ticket. Bueno, por eso, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué priorizo? ¿Lo sanitario o lo económico? Exacto. Las dos cosas no podés. Chiflar y comer gofio, difícil. Ah, me encantó. Qué bien, un refrán, pero buenísimo. Hacía años que no lo escuchaba. Repítalo, por favor. No se puede chiflar y comer gofio. ¿Alguna vez lo intentaron? Llévense la boca a gofio y traten de chiflar. Después me cuentan. Yo me apuesto que algunas personas están mirando y generaciones... Lo van a ir a probar. No vayan a probar, porque tampoco no sé si conocerán el gofio. Ojo, ojo con la atorada. Cuidado. Ojo con la atorada, sí. Tienen un vaso de agua cerca, más allá del pelmazo que les va a formar. Y estar en la misa y en la procesión tampoco se puede. Exacto. Yo me apodé una vez con leche en polvo, volviendo a la escuela, cuando te daban gratis leche en polvo también. Esto es un tema. Pero ese el gofio no... Pero qué bien, gracias, Marcelo, por hacernos recordar estas cosas tan lindas. Pero volviendo... No sé cómo terminamos hablando del gofio. Pero, señores, esto era lo que ustedes opinaban. Realmente es un placer poder compartir con ustedes porque son temas de interés, realmente en este caso interés social. Porque queremos volver a salir, queremos volver a poder vernos al aire libre en otras instancias, en otras circunstancias. Pero está esta nueva normalidad, están las nuevas medidas sanitarias y yo creo que cada uno tiene derecho a exigir, como es una pandemia a nivel mundial, que quién puede estar y quién no. Entonces hay que respetar mientras tanto se vaya normalizando todo. Bien. Bueno, entró la rubia. Así que, bueno, nos mandó a la tanda a Vicky. En algún momento la vamos a sacar al aire a Vicky. La vamos a sacar al aire. Es un pecado que ella no esté al aire junto con nosotros. Señores, agradecimiento de siempre, Marcelo. Gracias, como siempre. Un placer. Un crack. Sí. ¿Quiere que les preste un ratito los lentes? Sí, los que se presta, guarda. Acá, mire, sí, mire. Para que vean que estamos respetando la distancia, mire. Tiki, ahí está. Ahí está, señores. Esos lentes son los que les gustaron a Marcelo. Miren lo que es. ¿Qué tal? Jean Paul Belmondo. Paul Newman. Bueno, ahí me revuelvo un poco mejor. Ahí me revuelvo un poquito más. Qué bien. No, le queda muy bien, ¿eh? Claro, no se notan los ojos celestes por los lentes, ¿no? Claro, sí, exacto, exacto. Pero aparte los veo así en ustedes, son unos espejados, unos lentes muy lindos. Con razón a usted le gustaron, ¿eh? Sí, sí, muy lindos. Yo hago así para que se vea, ¿no? Porque los modelos miran para los costados, ¿no? Exacto, exacto. Se ve la perspectiva del lente, ¿verdad? Bien, increíble. Clarísima, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Universo Óptico, una vez más, ¿eh? Bueno, vamos a tener que arreglar ese tema. Señores, gracias como siempre. La musiquita de Julio nos está tirando para afuera. Piri Castor, Maldonado, por acompañarnos a Universo Óptico. Están en Florida 660, casi en Rincón, 2x1 en Lentes de Sol hasta fines de agosto. Así que pasen por ahí, disfruten. Señores, hermosos fin de semana se vienen. Todavía queda todavía la temporada de ballenas que voy a tratar de enganchar algunas con mis gordas este fin de semana a ver si las podemos ver en algún punto de nuestra costa de Punta del Este, nuestra hermosa costa de Maldonado. Señores, nada más. Burbuja Opinión se va del aire. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Chau, chau. Presentó este espacio Soluciones Anti-Humedad Pirca Stone, Maldonado. Gracias una vez más a Universo Óptico. Yo sigo tuneado. Se ríe Benjamín. Pero bueno, no tenemos que ir a la pausa. 12 de media con 17 minutos. Ya volvemos. Chau. No. liebe